No, 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 no Ay, ay, ay Pará, Wala, parece que te están haciendo algo, boludo Lo maté, boludo Barba Ahora, viste, te acordás, yo dije que se me habían duplicado los perfiles Si Ahora tengo uno solo, tipo, el de Monkey Y los otros que yo tenía Pero lo amigo que se me había duplicado era el perfil de Monkey Tenía dos, viste ¿Qué hago? Entro ya Ya instale el juego, todo, entro Debería haber tenido alguna carga de Wall of Trucks Bien Maté a uno, está estacionado, me distraje dos segundos Lo reventé, boludo No va a desaparecer Si, boludo, te vas a estar estacionado Yo me distraje dos segundos y lo maté Yo no sé como entre pacientes Cariño El otro loco